Carlos Ochoa y sus novelas Fabio, amigo mío, compañero, espero que Dios te llene de salud, que te sane, que pronto puedas estar con nosotros. Un abrazo gigante para ti y toda tu familia. Aquí te estamos esperando. Fabio, saludos, pues te mando un caluroso abrazo y mucha fuerza a salir de esta, la mejor energía y a seguir abrazando la vida como siempre lo sabes hacer para seguir disfrutando de tus futuros proyectos. Vale, hermano, abrazos y bueno, a salir de esta. Fabito, Fabito, Fabio, hermano, te necesitamos recuperado, mi viejo. Necesitamos ese gran actor, ese gran ser humano, ese amigo con quien he tenido la oportunidad de trabajar, de dirigirlo tanto en televisión como en teatro, en comedia. Así que vamos para adelante, te vas a recuperar. Un abrazo, te queremos mucho y te necesitamos ya en la calle trabajando. ¡Gracias!